Una batalla legal sobre el acceso a la MIFE Pristona, un medicamento de uso común para interrumpir el embarazo, ha llegado al Tribunal Supremo. Por un lado, un grupo de organizaciones antiabortistas y por otro, la Administración de Alimentos y Medicamentos. Casi dos años después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade, haciendo que el aborto ya no sea un derecho fundamental en Estados Unidos, el asunto vuelve a ocupar un lugar central. Lo que este tribunal decida tendrá implicaciones para el acceso al aborto, el proceso de aprobación de medicamentos y el ya explosivo discurso político en torno a los derechos de las mujeres. El Tribunal debe decidir si las autoridades cambiaron ilegalmente la normativa sobre el uso de la MIFE Pristona. Los activistas antiabortistas consideran que pasaron por alto cuestiones de seguridad. Dos tercios de los abortos practicados en Estados Unidos son farmacológicos. Casi seis millones de mujeres utilizaron este fármaco desde su aprobación en el año 2000. Los defensores de los derechos reproductivos temen que el intento de limitar el acceso al fármaco no sea más que un paso hacia la prohibición del aborto. Es un tema espinoso. Recalco una y otra vez que más del 70% de los habitantes de Estados Unidos quieren tener derecho a decidir sobre su salud reproductiva, para lo cual es necesario el acceso al aborto. Así que todo se reduce a que mientras que una mayoría en este país apoya la salud reproductiva y los derechos reproductivos, también hay una agenda impulsada por una pequeña minoría muy bien financiada y políticamente muy bien situada, capaz de influir en la política de los estados y de la nación para socavar la voluntad popular. Se espera una decisión del Tribunal Supremo para finales de junio, unos meses antes de las elecciones generales, en las que los derechos reproductivos también están en la papeleta.